La llegada de la época lluviosa no solo puede afectar nuestra salud, sino que además trae consecuencias en nuestra casa. Así que el día de hoy para hablar acerca de qué detalles tenemos que tener en cuenta y qué cuidados debemos de tener con nuestra casa, nos acompaña a un aparicio cortero de la empresa Maridos de Alquiler. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué nos recomienda usted? Lo primero que yo le aseguraría a las familias costarricenses es que es mantenimiento preventivo, es prevenir. La presencia de ese hongo, de esa mancha que se ve ahí en esa pared es porque ahí hay un rebalse del agua y si vemos también acá debajo de esta cumbrera que vemos la pintura que está a bombar, ahí hay filtración, eso hay que hacerle una reparación y lo ideal es hacerlo en verano. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Cosas que en muchas casas no están tan a la vista, las canoas tienen que estar limpias. Al estar limpias las canoas tenemos que asegurarnos que los bajantes también están limpias. Y esto se le llama ceniceros o cajas de registros. Tienen que estar limpias. ¿Cada cuánto recomienda usted hacer la limpieza? Lo ideal es hacerlo cada tres meses. Don Aparicio, bueno, hasta ahorita hemos visto zonas que están pues ciertamente a la vista, ¿verdad? Que normalmente podemos salir y verla o si está dañada o tiene algún tipo de problema, pero con el techo, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué precauciones tenemos que tener? Vamos a tener entonces que preparar ese techo o asegurarnos de que esté bien para la entrada del viento. Normalmente en el verano y sobre todo en nuestro país, acá en el valle central, corren muchas ráfagas de viento en el verano. Eso significa entonces que están las láminas de zinc, vienen las ráfagas de viento y normalmente entonces empiezan a levantarlas. Se aflojan los tornillos, se aflojan los clavos o clavadores y entonces se crea ahí el espacio para donde se filtre lo que es el agua. Lo ideal es una persona que conozca, no puede ser cualquiera, porque también acordémonos que el techo no está preparado para que la gente camine sobre él. Entonces hay que saber hacerlo. Asegurarnos también de que no exista oxidación. Hay pinturas especiales, hay pinturas impermeabilizantes de muy variadas marcas que aplica una película como una capita de hunde encima de ese techo. Estos son los consejos que tenemos de parte de la empresa Maridos de Alquiler dados por Don Aparicio. Los consejos están. Usted por favor aplíquelos y recuerde también que es muy importante también tener en cuenta que hay personas profesionales que se dedican precisamente a esto pues para facilitarle la vida y todo tipo de arreglos en su casa. Correcto. Muchas gracias. Gracias.